Puedes escoger la carrera por las salidas que tiene, en base a, pues, para una profesión de profesor, por ejemplo, o de ingeniero en la empresa. Bueno, ingeniero en mecánica para mí es una pasión. Desde pequeñito siempre tenía esas ganas de armar, desarmar, digamos autos, equipos, armando, desarmando. Siempre a veces uno tenía ya como una vocación desde la sangre. Puedes dedicar a trabajar en empresas de construcción, aparejador, cualquier tipo de relación con construcción y, pues, realizar oposiciones a, pues, atrás, como, pues, como te ha dicho antes, profesor, de tecnología o, por así, no, nada más de la educación también, ¿vale? Principalmente hay dos líneas de salidas o de trabajo. Una es por la parte de investigación y otra es la parte de lo que es la parte profesional industrial. Por el lado de la investigación, acá en España yo encuentro bastante potencial y, aparte de industrial profesional, la verdad, no nos sabría decirte, pero hay bastante campo también de trabajo. Pues, de un nivel alto con respecto, por ejemplo, a bachiller, que está bastante alto, que es bastante, y se ocurre al trabajo. Yo animo a todos aquellos que tienen esa pasión por lo que es la ingeniería, la energía. Por ejemplo, una de las áreas que tiene la ingeniería mecánica es lo que es energía renovable. Las prácticas son bastante dinámicas, tenemos parte de teoría y parte de práctica. Las partes de prácticas son muy cómodas, con ordenadores, trabajan, se dan bastante material para estudiar y es cómodo. Todos aquellos que se han interesado en nuevas formas de energía, alternativas de energía, producciones diferentes a las convencionales, les animo a que participen. Pues, hombre, si les gusta más las cienaturas que se van por la rama de ciencias, de matemáticas y por ahí, pues que sí que se pueden animar para hacerlas. Y está bien, está bien, se entretenerá con ordenadores y prácticas de dibujo, pero así, está bastante bien.